La Mujer Más Sexy No soy tu enemigo, quiero ayudarte Tomó la decisión de criar a su hija ella sola ¿Tienes todos tus debidos? ¡Estoy aquí! ¡Estás ahí! ¡Yo te vengo! Y darle todo lo que ella nunca tuvo Ser muy duro, criar a una hija cuando se es madre soltera ¿Quién es? Es tu papá, cariño Tengo un papá Durante muchos años fueron las mejores amigas Oh, por favor, mamá, no llores No pienso llorar si tú no lloras Apoyándose siempre mutuamente ¡Quiero, Jenny! Feliz Navidad, cariño La compañía Samuel Waldwin y Touchstone Pitchers Presentan una película muy especial ¿Por qué nos casaste? Sobre las decisiones que tomamos ¿Por qué nunca legaste conmigo? Eremos amigos ¿Y que son un matrimonio de enemigos? Respecto a la gente que amamos Mi propia hija y mi mejor amigo No pueden sentarse juntos a la mesa Sin comportarse como el perro y el gato Y sobre los conflictos que nos enfrentan Ese hombre es un chiste Un idiota Retira eso ¡Retíralo! Jenny se está haciendo mayor ¿A dónde vas? No me digas nada, ¿de acuerdo? Pero Estela no se rinde Tengo tanto miedo de equivocarme con Jenny Eres una madre maravillosa ¿Por qué apareces así de repente? Quiero poder estar con ella Las dos están aprendiendo la lección más dura Está en un edén que necesita cosas Así que si tú y Stephen pensáis casaros Y vive con vosotros Podríais adoptarla Todos creerán que Todos creerán que es hija tuya Deshacerse de la luz Queremos que vivas con nosotros ¿Qué quieres decir? Cuando tu madre y yo lo discutimos ¿Mamá está enterada de esto? Beth Midler John Goodman Stephen Collins Marsha Mason Y Trini Alvarado Te quiero Jenny Yo también mamá Estela 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 Estela